Música Soy Javier Mejía y mi película es Apocalipse Es una road movie que cuenta una historia de 5 amigos en Medellín en los años entre el 89 y el 92 Y durante un recorrido a recorrer a su mejor amigo que llega de Londres ¿Qué construyen? ¿De dónde salió este combo? ¿Y por qué son tan amigos? ¿Y qué los hizo conocerse? Son 5 muchachos que viven al límite, como se vivió en esa época en Medellín Que viven a tope, un poco luego gatas, un poco rocanroleros Y que en esa época se vivía tan a fondo que trata de representar una parte de ese Medellín Que vivimos los que estamos detrás de cámaras en la película Javier Mejía te fue entendido, vos lo has visto Un tal Crespunchis Uno que se pone unas caminas todas arboletas Este calor tan infame Tu mía amiga Ay tan lindo, pasele un guaro Nos llevamos de Medellín Durante 8 semanas Y lo más difícil, yo creo que todo es difícil Debíamos soltar este lagartijo Cuando estaba la iguana, por ejemplo, es muy complicado manejar animales Marihuana es como de la familia La primera escena que es de un bar con tantos extras Cuando hay mucho extra es muy complicado Cuando hay tanta gente que en una escena de 70, 80 personas es muy complicado A mí me parece que todo fue muy difícil Muy emocionante, muy bonito, pero es difícil El problema consiste en que uno quiera vivir Y la vida lo mata uno 6 o 7 veces al día Vivir de alguna manera es como lidiar con el Arca de Noé completa Porque son muchos egos, mucha gente muy talentosa pero muy complicada Es como si un piloto saliera a decir Cuando arranca el vuelo decir ¿Cómo les parece? Cuando eso arranca uno no puede decir si les parece bien o no Porque no hay forma de empezar de nuevo De todas las producciones a las cuales has participado El administrador del mundo La segunda cosa es el de las 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 que salaran ¡Gracias!